Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Diosa Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Que nunca sorté Las rambas del amor Y menos de aquí Y aquel amor De música ligera Nada nos vibra Nada más que dar No le enviaré Cenizas de rosas Ni pienso evitar Un roce secreto Y la más que nada No le enviaré Nada más que dar Y aquel amor de música ligera Nada nos libras, nada más queda Nada más Nada más queda Fiesta Ecuador Fiesta Ecuador Fiesta Ecuador Fiesta Ecuador Fiesta Ecuador Fiesta Ecuador